Sueña La canción Que para ti Jorge Duerme Duerme Tranquila Mi dulce Bien Que contemplando De compasión La noche Pasaré Yo bien quisiera Que nada Apartarnos Pudiera Jamás Porque mi amor Y mi vida Y mi todo Eres tú Mujercita Real Duerme Duerme Mientras yo Te arruyaré Con el hechizo De esta oración Que para ti Canté Yo bien quisiera Que nada Que nada Apartarnos Pudiera Jamás Porque mi amor Y mi vida Y mi todo Eres tú Mujercita Necesitante De al Duerme 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 Mientras yo Te arruyaré Con el hechizo De esta oración Que para ti Canté De esta oración 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 Gracias por ver el video